A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 9 de febrero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción de ISA, que abandona el soporte técnico que veníamos marcando en estos últimos informes técnicos, que es la zona de 16.700 pesos. Como se presenta la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 15.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas técnicas como los retrocesos porcentuales de Fibonacci estarían marcando una alta posibilidad de que el activo visite esta zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 17.400 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Adicionalmente, el índice de fuerza relativa estaría buscando nuevamente desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. Continuamos con nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, con una importante vela de cuerpo amplio. Señales técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse a niveles de sobreventa. Como hemos señalado en nuestros últimos informes, su zona de soporte más cercana continúa ubicada en los 6.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 6.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que conserva como zona de soporte los 1.250 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 1.290 puntos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa vuelven a tratar de ubicarse en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa 4 jornadas en por de la oferta. Su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 32.500 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 34.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que abandona su resistencia ubicada en los 31.900 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 33.400 pesos, y un soporte ubicado en los 30.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de BHI, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia permanece ubicada en los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte demarcado en los 247 pesos, ya incluso ajustado a su EMA de 20 días. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento lateral. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji, mantiene como soporte técnico los 3.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 3.350 pesos. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control, su soporte más cercano estaría ubicado en los 17.300 pesos, este nivel que se configuró en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 20.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. Por su parte, la acción del Grupo Éxito, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.000 pesos, establece por estas dos velas yuxtapuestas y ajustada a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, permanece ubicado en los 2.600 pesos. Herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ubicadas en niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 16.500 pesos, este nivel que señalábamos en nuestro último informe, y un soporte cercano a los 15.800 pesos. Estaría ajustado a su EMA de 20 días. La acción continúa tratando de configurar una formación tipo banderín, pero para que esta ejecución tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su primera zona de resistencia, en la medida de lo posible, con un incremento en su volumen de transacciones. Herramientas como el índice de fuerza relativa no estarían apoyando esta figura técnica, ya que estarían buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control y elabora una vela envolvente de la jornada anterior. Su soporte más cercano continúa en los 2.300 pesos y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.280 pesos y un soporte cercano a los 2.170 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 días. El activo continúa tratando de configurar una formación tipo banderín, pero para que esta formación tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su primer nivel de resistencia técnico, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para este periodo de tiempo, se conserva una estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 65.000 pesos y un soporte cercano a los 59.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice FES Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, como hemos resaltado en nuestros últimos informes. Su soporte estaría ubicado en los 13.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su línea de tendencia para este marco de tiempo. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, quedaría ubicado en los 13.600 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como zona de soporte los 30.500 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su soporte técnico ubicado en los 1.900 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 2.050 pesos. Herramientas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte estaría ubicado en los 44.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 47.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, para su periodo diario, mantiene un movimiento bajista. La acción de Pay, que ya ha completado jornadas elaborando velas tipo Doji, su soporte más cercano estaría ubicado en los 65.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Y como la acción permanece en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia técnicos. Para su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control. El índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 480 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 530 pesos. Para este marco de tiempo mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 31.740 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas y un soporte cercano a los 30.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. Incluso estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano se mantiene en los 5200 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y que se ajusta al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 5850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorte Colombiana, que mantiene como zona de resistencia los 13.400 pesos y un soporte cercano a los 12.700 pesos. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esto tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece nuevamente como resistencia técnica diaria los 20.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un nivel de soporte técnico demarcado en los 19.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que rompe su soporte técnico ubicado a los 10.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 9.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia más cercana, continúa ubicada en los 10.500 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que elaboró una velenvolvente de la jornada anterior y mantiene como zona de soporte los 15.700 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, permanece ubicado en los 17.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 5.000 pesos y una resistencia cercana a los 5.400 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa vuelve a tratar de buscar niveles de sobreventa. Su soporte técnico se conserva en los 7.800 pesos y una resistencia demarcada en los 8.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios